Gracias por continuar con Nexus. La organización que la voy a presentar a continuación es el intervector encargado de la temática de discapacidad. Realiza ahora con nosotros un recorrido histórico desde la conformación del Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial hasta la actualidad. El Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial es el órgano de referencia sobre la temática relacionada con discapacidad. Para convertirse en lo que hoy conocemos, este ente estatal ha recorrido un largo camino que sumará 38 años en septiembre próximo. La historia del Consejo inicia en 1971, cuando se funda la Comisión Nacional de Rehabilitación y Educación Especial, debido en parte a la Declaración de los Derechos de la Persona con Retraso Mental presentada por las Naciones Unidas. Sumado a esto, la necesidad de articular y coordinar las acciones que se estaban dando en el país en temas de discapacidad requerían de una unidad encargada. No obstante, desde principios de los 70s, el tema de rehabilitación ameritaba un organismo coordinador que no dependiera de ningún ministerio o institución. Es por ello que en 1973, la Comisión de ese entonces, por medio de una reestructuración en su funcionalidad, se transforma en el Consejo tal como lo conocemos en la actualidad. Bajo el amparo de la Ley 5347, nace el Consejo, el cual tiene entre sus competencias la orientación de políticas, rectoría en temas de discapacidad, planificación, promoción, organización, creación y supervisión de programas y servicios, coordinación y asesoría y capacitación de recursos humanos. Durante la promulgación de la Ley 7600 y la ratificación de la Convención Interamericana contra la Discriminación en Personas con Discapacidad, acontecidos en la segunda mitad de los 90s, reforzó el carácter rector del Consejo. El placer a los adultos mayores es tachado en la sociedad. ¿Qué engloba a esta población o a este colectivo? ¿Y cómo dar esos tips para que usted renueve esa sexualidad en esta etapa de la vida? Por eso está con nosotros la investigadora en sexualidad, Margarita Murillo. Bienvenida nuevamente, Nex. Muchas gracias. Margarita, ¿por qué es que se tacha o primero empezar definiendo qué es placer? Bueno, hay muchas ideas y prejuicios respecto al placer y hay como palabras claves que tenemos que empezar a trabajar. El placer solo está en la penetración y en la eyaculación. Eso es un horror. Y cuando hablamos del placer en el adulto mayor, yo les voy a tener una buena noticia. El mejor placer que se tiene a nivel sexual se adquiere hasta después de los 50 años. ¿Por qué? Porque el cuerpo ya tiene una dimensión diferente para poder hacer que circule, porque es más lento. Entonces, al fin usted va a empezar a sentir todos los espacios por donde fluye el placer. Pero si nosotros no trabajamos, no nos damos permiso y tenemos prejuicios y tenemos el mito de que la sexualidad solo es para la reproducción, entonces usted no va a sentir placer. O un mito en los varones. La sexualidad es erección, penetración, eyaculación y me fui. Ahí se está reproduciendo. Usted solamente ha percibido en su vida, hasta ese momento, el orgasmo eyaculatorio, que es en una de las partes del cuerpo. Y hay seis, hay siete. O sea, hay seis que no están sintiendo nada. Yo solo les voy a dar otro tip. Aquí estamos puros tips rapidito. Un hombre, si yo lo golpeo a usted en los testículos, ¿hasta dónde siente? Hasta aquí, ¿verdad? Hasta todo. Ah, bueno. Y si se acariciara, porque ese es otro espacio por donde fluye el placer. Usted va a sentir igual. Si sintió el dolor, va a sentir el placer. De repente hay otras partes en el cuerpo que tienen más placer, pero son nuestras ideas y creencias. Y al haber limitado la sexualidad o el placer sexual a la parte física, sin haber trabajado las ideas y las creencias, y sin habernos educado, y haber conocido el mismo cuerpo y la forma en que se hace el placer, para que esté siempre, permanentemente en mi cuerpo, hace que nos disfrutemos. Entonces, por ejemplo, Margarita, ahora, ¿cómo hacer, porque es muy recurrente que en la mente de los adultos mayores se piense que eso ya no es para mi edad, digamos? Ese es el primer prejuicio. ¿Cómo borrar entonces ese prejuicio? Más que el cómo, yo le voy a decir qué partes son las que tiene que borrar, porque no voy a subestimar de que ustedes saben el cómo. Cada uno tiene que saber a dónde más le duele. Entonces, les voy a decir dónde es que duele en la mayoría de mis casos clínicos, para que digan, ¡ay! Voy a enseñarles, cuando vamos a hablar del qué, les voy a enseñar cómo se construye el placer en el cuerpo. Número uno, trabaja el corazón, la cabeza y la piel, siempre. Y en ese orden, corazón, que mis sentimientos, que mi apertura. Voy muy rápidamente a darles un ejemplo. Por ejemplo, si yo le digo a un niño pequeño, besarse es distribuir saliva, dientes, chapas, ¡qué asco! Pero es que usted no está besando dientes y saliva. Usted está amando y está demostrando un deseo y una presencia a través del beso. Entonces, el beso no da asco. Igual el placer, igual la sexualidad. Muchos adultos mayores me dicen, es que yo no tengo deseo. Normalmente has puesto el deseo solo cuando tenía ciclo reproductivo. Cuando usted ovulaba tenía ganas, claro que tiene ganas. Si cuando está ovulando la vagina quiere que la penetren, ese deseo está limitado al ciclo. Ese deseo no funciona mucho. Para poder tener deseo, yo nunca tengo deseo. Yo tengo que explorar, jugar y galantear. Y de ahí sale el deseo. Si yo no me permito explorar, jugar y galantear. Así que averigüen si están explorando, jugando y galanteando y hablamos cómo anda la sexualidad y el placer, ¿no? Si no dejaron de explorar, jugar y galantear, ahí hay un problema. Es el primer paso. Es el primer paso. Porque el deseo va a depender de ahí. Cuando he explorado, jugado y galanteado, en el deseo yo tengo que seducirme. Y me debo sentir súper digno. Aunque me sienta con Karen Anzio de aguacate, tenga marcas de guerra, tengo que aceptar mi cuerpo. En su edad, en su dimensión. Lo que llamamos comúnmente es quererse uno mismo. Claro, pero más que quererse es aceptar su cuerpo. Y estoy hablando del adulto mayor. Entonces, si ahí usted tiene el rollo, si se siente viejo, arrugado, quedó todo le guinda y que nada le sirve, vaya arreglando esa vaina porque por ahí anda el problema, ¿no? Estamos buscando el qué. La otra parte es negociar. Yo antes de excitarme, tengo que negociar qué quiero acariciar, cómo te quiero acariciar. Y debo pasar por la cabeza, por el corazón y bajar a la piel. Negocie, pida. Si usted no sabe negociar y no sabe pedir porque le da vergüenza, ahí tiene otro problema. ¿Vio? O sea, vamos bien. Intentación. Sigamos por el otro. Permitirme excitarme y no sentir que eso me da vergüenza. Por ejemplo, una técnica, uno les dice, los hombres, les voy a cerrar los ojos para que se exciten con el cuerpo y no viendo. Y a las mujeres, les voy a decir que pongan la luz y que se miren y se deseen y se aprecien y se conozcan. Porque las mujeres, como el cuerpo es una mercancía y entonces cargamos eso, no queremos vernos. Entonces, ahí va otro, ¿no? La excitación hay que vivirla, hay que sentirla y hay que palparla. Si tienes problemas, y usted puede medir la excitación porque usted debe excitarse hasta con una taza de café. Usted debe excitarse con el aroma en la mañana. Usted debe aprender a excitarse. ¿Qué significa eso? Usted debe aprender a vivir apasionadamente todo lo que hace. Margarita, voy a usar este término, por ejemplo. Cuando se quiere ser libre sexualmente. Yo digo que puedan los adultos mayores salir a un autobús, salir afuera. Apretarse. La gente les dice viejos cochinos. Pero, ¿cómo entonces ellos, cómo eliminar eso? El cómo es, ellos tienen que empoderarse y trabajar los prejuicios y las ideas que tienen con respecto a darse este espacio. Y cuando los ven feos, les dicen, mi amor, todos tenemos derecho. Así como han exigido los derechos para el carnet de oro, deme el campo, cóbreme tanto. El derecho al placer se lo tienen que dar ellos. Siempre el poder. Por ejemplo, dos viejitos que toda la vida han dormido juntos. Uno de los dos se enferma. ¿Qué hacen los hijos? Los separan y los dejan de dormir juntos y cada uno se los lleva. ¿Qué le pasa a esos hijos? No piensan. No, pero caso papi y mami hacen algo. ¿Qué es hacer algo? Porque tal vez, entonces ahí es donde pasamos. Porque tal vez su expresión sexual en la penetración no la están teniendo. ¿Quién dice? Sí hay que hacerse algunas adecuaciones. ¿Dónde viene el proceso de MCT de negociación? Probablemente yo ocupe lubricación, probablemente yo ocupe algunos estimuladores eléctricos para permitirme la excitación y el placer en el cuerpo. Y ahí entran más ideas y creencias. Y a partir de ahí yo voy a empezar a sentir, los adultos mayores son, pero bueno, es que si se dieran cuenta, ellos disfrutan todo. Porque piensan que les quedan pocos años y probablemente tengan razón. Las personas que están jóvenes creen que vienen todo el tiempo del mundo y es mentira. Entonces, solo termino para decirles que si ustedes no se han permitido explorar, sentir deseo, excitarse, disfrutar, entonces ustedes están manejando mal la sexualidad por sus ideas y sus creencias. Se me ha hablado de un mito que solo se dice que los jóvenes son los que pueden disfrutar la sexualidad. Eso es un mito. La sexualidad es solo, porque estamos pensando que es reproductiva. Y el joven, el problema más serio del joven es que ha naturalizado la violencia sexual. Y un placer por medio de la violencia no es saludable. Hay otra parte que también hay que abarcar es el placer, uno debe hacerlo uno mismo. Uno debe pedirlo y regularlo y debe respetarlo. Porque a veces, sobre todo la mujer, el hombre simplemente la aborda, lo usa como un objeto y se va. Y en la mujer vieja, en la mujer adulta mayor. Y a mí eso me preocupa horrorosamente, porque prácticamente es abusada y violada. Y el viejito sigue, y ni él mismo está sintiendo, se está haciendo un acto de violencia y eso no puede ser. Por eso les decía, ¿dónde está la falla? Si en la negociación es hablar, tenemos que darnos el derecho. ¿Cada cuánto se dedica a tiempo a la sexualidad en la etapa de envejecimiento? Cada cuánto, lo que necesite cada persona, si quiere tres veces al día, o diez veces a la semana, o una vez al año. El tiempo no es una cosa de cantidad, es de calidad. Muchísimas gracias, Margarita. Gracias a usted. Usted estuvo en nuestro programa hablando sobre la sexualidad en el adulto mayor, ojalá que se pueda reformar. El placer. Muchísimas gracias. Gracias. Continuamos con más de Nexos. Gracias.